¡Gracias! Es completamente posible que obtengas el emblema y recompensas de A1, pero antes querría mirar vuestro perfil para ver qué tan bien puede salir todo. Si os interesa este servicio, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link abajo en la descripción. Gracias a Blazing Bus por patrocinar el vídeo y ahora sí, continuemos con el vídeo. ¡Bendiciones! El juego está roto, está completamente roto. Estoy seguro de que a muchos de vosotros, por no decir todos, os ha ocurrido lo que estáis viendo de fondo en pantalla y es que básicamente te vuelves completamente invisible, tanto tú como las armas. Oye, puede tener gracia un rato, pero me ha ocurrido constantemente durante actividades que duran un rato, es decir, hasta terminar la actividad, y no solo eso, sino en Crisol. En Crisol he estado jugando así constantemente y es en plan, no es nada normal. Y no es lo único, seguramente desde Lightfall habréis experimentado otro montón de errores, algunos buenos, pero otros no tan buenos, en plan, ¿what the fuck es esto? Bueno, seguramente antes que nada os preguntáis cuáles son los glitches buenos, ¿no? Pues ya os expliqué el que hay de farmear los eventos de Neptuno, ¿vale? Simplemente tenéis que ir al evento, sobrecarga de terminal, matar al jefe, obtener el cofre y cambiar de zona, volver, obtener el cofre, cambiar de zona, volver, obtener el cofre. O sea, simplemente tenéis que cambiar de zona, da igual hacia cuál, ¿vale? Cambias de zona, vuelves, puedes volver a abrir el cofre hasta 3, 4, incluso 5 veces, ¿vale? Y lo puedes hacer en cualquiera de las zonas y Bungit no ha hecho nada al respecto, al igual que otro montón de errores. Esta escena de la capa bugueadísima de Osiris ya probablemente se puede considerar algo normal en el juego, ¿vale? Quizás no es tanto. Pero hay otras cosas como, por ejemplo, esto, ¿vale? Básicamente te permite dorar el sello de crisol sin siquiera haber completado la versión normal, ¿sabes? O sea, sí, aparentemente con que completes uno de los triunfos dorados sin haber completado los normales ya puedes obtener el sello directamente, ahí como veis lo puedo equipar. Y aún me falta. Así que, sí, ese se podría considerar uno de los buenos, además del farmear de esto. Pero, como os digo, no todo es bueno. Estamos en el Twitter de Bungit Help en el que han compartido varios errores, ¿vale? Como veis, aquí nos comentaban, lo más reciente, que los jugadores de PS5 estaban experimentando más crashes de lo habitual, es decir, que se les crashaba el juego más de lo habitual, ¿vale? Y estaban investigando, ¿vale? Sí, eso se hace tres horas. Continuando, bajamos un poco. También estaban investigando reportes de errores que estaban causando los jugadores encontrarse licencias perdidas, compras de plata eliminadas, ¿vale? En las que tras el estado pasta, balances de plata equivocados en las cuentas y más. Cosa que no ocurre por primera vez. Ha ocurrido varias veces eso, de hecho. Luego también tenemos este otro en el que no se reinicia el contrato semanal de Nimbus a algunos, y ese contrato es necesario para hacer la misión semanal de partición. Hay gente que se la está perdiendo por eso. También hubo errores con los contratos de Twitch, las Twitch Bounties y las recompensas, ¿vale? Que dan al ver los directos de Twitch y demás, y las deshabilitaron. También un error con Yutum, y lo deshabilitaron en Cursones de Mazmorras. También un error con la aguja exótica pesada, la mordida inversa. También la deshabilitaron. También otra serie de errores en los que la gente no veía la cinemática de campo de batallas al terminar, ¿vale? Teníais que esperar a que termine la misión por completo, o sea, hasta el último segundo, para que os salte. Y si no, no saltaba para nadie. Otra serie de errores en las que algunos personajes y armas aparecían invisibles. Bueno, eso es lo que os he mencionado. Desde entonces siguen investigándolo. Y esto, como os digo, es la punta del iceberg, ¿vale? O sea, hay un millón de errores que no han reportado. Como os comenté, también podéis iros a pesadas actualmente, a lanzar granadas y farmear el god roll de reinantes. Es decir, podéis extraer cuantos queráis desde la semana pasada. Gunji tampoco lo ha arreglado. Bueno, aprovechad, por cierto, esto, ¿vale? Para obtener el que tiene... ¿Cómo era? Bueno, ya os lo mencioné. Hice un vídeo hablando sobre ello, ¿vale? No recuerdo el nombre de lanzar granadas, pero merece mucho la pena. El caso es que sí, o sea, la lista de errores no termina. O sea, seguramente conocerás a alguien y te contará otro error que le ha pasado a él, ¿sabes? O sí, que no se nos olvide esto. También puedes convertirte en inmortal. Como veis, ni un galarjón puede conmigo. Como os comenté también, golpe de la seda causa mucho más daño del que debería si haces el ataque ligero. ¿Vale? Gunji tampoco lo ha... Me parece que ni siquiera lo ha mencionado, ¿vale? Pero sigue estando ahí. Sigue siendo un problema, entre comillas. Básicamente sacadle partido mientras podáis. Y, en general, hay demasiados errores, ¿vale? Incluso para un lanzamiento. Incluso para un lanzamiento, que ya sueles esperar errores. Ahora, no sé cómo será el lanzamiento de la incursión, pero viendo cómo ha sido el lanzamiento del DLC, la verdad que no me sorprendería si hay problemas con los servidores o cualquier cosa. O sea, espero que no. Se supone, de hecho, que Gunji estaba trabajando en estas cosas. O sea, el evento de temporada de los serafines lo miraron bien para que no tuvieran problemas la gente y demás. En plan, ¿qué ha pasado ahora? En fin, decidme vosotros si habéis experimentado algún otro error y esperemos, en resumen, ¿no? Que Gunji se ponga las pilas, tío. Dicho eso, esperemos la próxima actualización. Bendiciones, buen día, mejor semana de la tu madre que la quieres. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se va a saberlo. Ves a verlo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!